La vicecanciller Nelly Jerez dijo en las últimas horas que la red consular de Honduras de Estados Unidos ha identificado 600 núcleos familiares y 459 niños, algunos ya reunificados, y que siguen en espera de los listados oficiales del gobierno estadounidense, que tienen hasta el 26 de julio para la reubicación de los niños mayores de 5 años. Desde la solicitud de un juez en el condado de San Diego, California, de darle a los padres luego de ser refugiados una semana para que tomen la decisión si regresan con sus hijos o los dejan bajo el cuidado de un familiar. Según la información de Cancillería de la República, 600 unidades familiares es el resultado del trabajo que están haciendo la red consular. Las visitas no han parado con los cónsules que siguen visitando los centros, recabando nueva información de los niños, adultos y jóvenes, así como hombres y mujeres, que están en cada uno de los albergues. Honduras continúa trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, solicitando también la actualización de todas las familias hondureñas que fueran separadas, porque esa es la prioridad del gobierno de Honduras. El 85% de las familias que llegaron a los Estados Unidos y que fueron reunificadas serán deportados a nuestro país. Otros son dejados en libertad, pero con el grillete mientras entran a un proceso legal con un juez. En Cámara, Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticias 6.